¿Qué es la violación de correspondencia? Para proteger el derecho de la persona a quien iba dirigido de que no se violentara ni lo conociera otra persona más que ellos. Pero había otro concepto que nosotros propusimos en 1994 que fue el derecho a la intimidad. Ese derecho a la intimidad estuvo muy bien explicado en la Cámara de Diputados. Fue un trabajo que hicimos varios de los compañeros que me ayudaban entonces y que se refería precisamente al derecho de toda persona, niño, joven o viejo, para que se les respetara su modo de ser, su modo de pensar, su modo de decidir, de decidir sobre su vida, sobre su profesión, sobre su derecho de casarse o no casarse, sobre el derecho de morir. También incluso venía ya incluida esa idea desde entonces. Y bueno, finalmente esa disposición en aquella época fue recogida de manera internacional, ni siquiera por las leyes mexicanas. Las mexicanas tuvieron que acoger después de un tiempo a las disposiciones internacionales para que el derecho a la intimidad se convirtiera precisamente en un derecho reconocido para el ser humano. No solo para los ciudadanos, para el ser humano en general. Ahí está, también es una aportación de aquella época. Saludos.